Vamos a llevar las noticias que corresponde a nuestra compañera Liz Fabián y vamos a compartir con ustedes algunos detalles de las noticias que de ayer y hoy pues debemos conocer en nuestro país y en el mundo. Vamos a iniciar con el presidente electo Luis Abinader en el cual nosotros pues anunciamos aquí mismo también en el día de ayer y hablamos sobre este tema donde Luis Abinader designa gabinete de salud para atender situación de COVID-19 junto a actuales autoridades. El presidente electo Luis Abinader designó la noche de este jueves un gabinete de salud para que se haga cargo de la transición desde ahora conjuntamente con las actuales autoridades para atender la situación del COVID-19. Bueno en otro orden el asistente del presidente Medina Robert de la Cruz da positivo al COVID-19. El asistente del presidente y miembro del comité político y del comité del comité político verdad Roberto de la Cruz dio positivo al COVID-19 según confirmaron fuentes en el Palacio Nacional. De la Cruz fue el pasado candidato a la senaduría por la provincia de la Alta Gracia por el partido de la liberación dominicana pero perdió las elecciones el 5 de julio contra Virgilio Sedano quien ya es el senador electo por la fuerza del pueblo. También camino al colapso camino al colapso es la siguiente información la que compartimos ustedes en el Distrito Nacional la ocupación de camas es del 77 por ciento y en Santiago del 96 por ciento. No solo las áreas de hospitalización de los centros de salud públicos y privados del Gran Santo Domingo y también de Santiago están saturadas de pacientes con sospecha de COVID-19 ante la alta demanda de atención de pacientes con fiebre y otros síntomas del mal creando muchas presiones en las emergencias como es el caso de también hay centros privados en estas desmarcaciones que diariamente reciben en sus emergencias especialidades para COVID-19 sobre los 30 pacientes con algún síntoma similar de la enfermedad respiratorio. Bueno la vice se pone de acuerdo para la transición. La vicepresidenta eleta Raquel Peña y Margarita Cedeño actual vicepresidenta se reunieron ayer por más de dos horas en el Palacio Nacional en un encuentro que forma parte del proceso de transición gubernamental. Peña llegó a la casa del gobierno a las 10 53 de la mañana siete minutos antes de la cita que era a la 11 de la mañana llegó sola con los miembros del equipo que le asiste tras permanecer más de dos horas junto a Cedeño Raquel Peña informó que darán continuidad a los programas del gabinete social que se ejecutan desde la vicepresidencia. Bueno se reclaman renovación de la dirigencia del PLD. Tras su derrota en las pasadas elecciones el tema de la renovación del partido de la liberación dominicana ha desatado una lluvia de opiniones entre dirigentes de la organización que atribuyen al hartazgo de la población y la división la causa del fracaso electoral. Miembros del comité político del PLD como José Tomás Pérez, Temisto Clés Montaz y Margarita Cedeño coinciden en que esa organización debe ser sometida a una transformación profunda de cara al futuro y mediante la realización de su congreso ordinario renovar dirección partidaria. Bueno Botello se perfila como el candidato más votado de la romana después de todos los escándalos y toda la la bellaquería y todas las envergüenzadas que hizo Botello. Señores que barato nada más tuvo que hacerse creer que estaba enfermo y hacer y venderse también como lo hizo como el salvador y luego aprobar cosas que hizo él mismo dijo que fue negociado con el partido de gobierno. Señores esto es increíble faltando 115 colegios de los de los 393 que posee la provincia de la romana los datos de la junta central electoral indican que el actual diputado y aspirante al mismo cargo por el partido reformista social cristiano Pedro Botello se perfila como el candidato más votado en esa demarcación. Qué pena debe de dar a dónde está el juicio de la persona. Bueno la senaduría de Elías Piña se decidió por 210 votos. La senaduría de la provincia de Elías Piña fue decidida por 200 votos de diferencia entre los candidatos Johnson Encarnación por el partido revolucionario moderno e Iván Lorenzo Suero por el partido de la liberación dominicana quien resultó senador electo. Suero ganó las elecciones con el 48.50 por ciento de los votos de un total de 13.804 sufragios mientras que Johnson Encarnación obtuvo 47.76 con 13.594 votos luego que la junta central electoral culminara el conteo de todos los colegios electorales a nivel senatorial. Bueno en otro orden a la presidenta de Bolivia con COVID-19 dice guardará cuarentena. La presidenta interina de Bolivia comunicó este jueves que padece de COVID-19 y guardará cuarentena. Ella explicó en un video difundido en redes sociales que seguirá trabajando pues se siente bien y con fuerza pese a dar positivo en una prueba de nuevo del nuevo coronavirus. Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por la familia bolivariana durante todo este tiempo y dado que la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus me hice la prueba y también he dado positivo reveló en este video por las redes sociales. Bueno aplazan medidas de coerción a implicados en robo de la junta electoral de Santiago. La oficina judicial de atención permanente de Santiago aplazó para el próximo jueves 16 de este mes la audiencia de medidas de coerción contra los implicados en el robo de 37 millones de pesos en la junta electoral de Santiago. El aplazamiento se produjo porque dos de los implicados no tenían abogados. Por el robo del ministerio público se acusa a Joel Antonio Durán Taveras de ser el supuesto autor intelectual. Nada, casi nada, 37 millones. Bueno. El colegio médico dominicano exige equipos y personal en Moscoso Pueyo para el COVID-19. Aunque las autoridades sanitarias no han confirmado que el hospital Francisco Moscoso Pueyo será destinado a tratar pacientes con COVID-19, la regional del distrito del colegio médico dominicano demandó ayer que en caso de que así sea se incremente el personal médico equipos de insumos para poder ofrecerle una óptima asistencia a estos enfermos. Según la presidenta de la regional doctora Yocasta Lara, al centro médico le faltan médicos enfermeras, técnicos, camas, ventiladores, equipos de producción personal y un tomógrafo funcional a fin de que los contagiados del COVID-19 del coronavirus reciban un trato humano y garantizar la salud del personal del hospital. Siguiendo en ese mismo orden, salud, economía y educación son los temas priorizados por la comisión de transición de Luis Abinader. Salud, economía y educación fueron los temas de mayor prioridad establecidos por los miembros de la comisión técnica de transición designada por el presidente electo Luis Abinader para llevar adelante un traspaso ordenado y eficiente con las autoridades salientes del Ejecutivo Nacional. Así lo anunció el presidente de la comisión Lisandro Macarrulla quien detalló que son precisamente estas tres temáticas las que ocupan una mayor e inmediata atención por parte del presidente electo especialmente la situación de emergencia que vive el país a raíz del COVID-19. Bueno y y todo esto todo esto que que lleva consigo estas informaciones y esta eh estas comisiones que que buscan viabilizar eh el cambio de mando hacia el próximo dieciséis de agosto esperemos y así como lo decía la última noticia que salud, educación, verdad, que son eh el talón de Aquiles ante un desarrollo eh en el país pues también pueda ser atendida de manera directa y sabiendo en la condición en la que se encuentra el país.